¡Hola a todos chicos! ¿Cómo están? Y sean todos bienvenidos nuevamente al día de hoy Estamos de regreso en Plantas contra Zombies Garden Warfare Y una partida antes de comenzar a grabar este video Me dieron la cátedra más grande de toda mi vida en lo que es Plantas contra Zombies Especialmente porque estoy jugando con un personaje Que de verdad, de verdad lo puedo ir comentando desde ahorita Es un tipo de personaje, una categoría la cual odio con toda mi alma y con todo mi corazón Y pues bueno, un saludo para Forge343XD Que me acaba de mandar un mensaje que no sé quién sea Pero bueno, un saludo para ti Y como les comento, me acaban de dar una cátedra increíble Principalmente por el tipo de personaje que estoy jugando Pretendo jugar una partida completamente en vivo del lado de las plantas Con lo que es la carnívora esta blindada La cual, créanme, como ya lo dije, no me gusta para nada Así que el día de hoy, esperen de este video Una de las peores partidas que me han visto hacer en toda mi vida de Plantas contra Zombies Así que chicos, vamos allá Recuerden que este personaje fue el que desbloqueé justamente el día de ayer En lo que fue un supercito de personajes espectaculares y todo eso y así Y pues nada, pretendo jugar una partida como es costumbre Cada vez que desbloqueamos un personaje Pretendemos hacer o intentamos hacer algo con él Así que espero salga bien el día de hoy Realmente no pretendo mucho De hecho, ni siquiera pretendo matar más de dos en toda la partida Créanmelo, y es en serio Porque vaya, en verdad me cuesta muchísimo trabajo jugar con estos personajes Me cuesta, me cuesta, de verdad que una odisea que mate al primero ¿Vale? Así que espero que mi equipo Espero que mi equipo el día de hoy Sean unos champions Y en verdad me carguen a la victoria como jamás lo han hecho Así que bueno, ya paremos de hablar Que esto, esto, esto va a costar y va a costar mucho Muchísimo Muy bien, no sé muy bien qué hacer ¿Sale? No, no tengo idea qué hacer Estoy así como que nervioso Porque la partida pasada me dieron una cátedra como nunca en la vida ¡Me la han dado! ¡Déjame! ¡Cómelo, cómelo, cómelo! ¡Toma! El primero, bien ahí Vámonos ya, aléjate, corre, traga Traga, sé feliz y vete Muy bien, muy bien, 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 bien No tengo a alguien detrás Ah, es una carnígua también ¡No, no, 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 no! ¡Esa cosa me atropelló! ¡Ya! ¡No! ¡Espérate! ¡Ven! ¡No! ¡No, no, no! ¡Cómetelo! ¡Tú! ¡No! ¡No! ¡Soy malísimo, señores! Con este tipo de personajes Yo creo que este personaje, si no me equivoco No tiene ninguna habilidad extra Es así de inútil Como... Como... ¿Qué podría ser de inútil? No sé Pero es tan inútil como... 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 No sé No se me ocurrió algo tan inútil como esto Ok, estoy medio... Medio... Medio fuera de... No sé De concentración que mientras grabo esto Pero bien Espero lo disfruten aún así Vale Tenemos a alguien acá Come, come... Tú, 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 tú Revívelo Tú revívelo No te preocupes Tú revívelo Yo te como Tú revívelo Yo te como No hay bronca Tú revívelo Yo te como No, 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 no es cierto No, espérame, 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 espérame Relájate No, así le di Uh, uh, uh Ya, ya, ya Bien ahí Racha de dos Jamás creí de ser una racha con este personaje Y ahí lo tienen Soy todo un champion Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene No, 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 no No, no le di No me digas que no te di Es increíble Es increíble Es increíble Yo le... Lo vomité Lo vomité en su cara Ah, es en serio Pero bueno Eh, como les decía Básicamente es la misma temática Que una carnívora común y corriente No hace ni un carajo A menos, corríjanme Si es que esta cosa hace algo Más útil Que caminar lento Y tragar en una hora Digo, díganme si tiene algo más útil Porque de ahí en fuera No le hay utilidad Por nada En verdad Vale, vale Así que espero hacer una partida Mala Digo, lo que le sigue de mala En verdad Me frustra estos personajes Déjamelo, déjamelo, déjamelo 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 Ah, déjamelo Ándale Bueno, ya Ah, aquí viene, aquí viene uno Aquí viene, aquí viene Tranquilo, lo voy a campear Lo voy a campear Lo voy a campear como un champión ¡Oh! Campeado ¡Uh! Campeado, campeado, campeado Campeado como un champión Bien Campeado como un champión Uy Eh, no llegan más Aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene Eres mío Eres mío Eres mío Rachita de dos Jamás lo creí Y ahí lo tenemos ¡Uh! Vamos a ver qué más tenemos Ah, no hay nadie Aquí vienen los All-Star Los All-Stars Atención Atención Ya vete clavando Ya vete clavando Ya vete clavando Llévate un All-Star Llévate un All-Star ¿Cómo no? Y rachita de tres con él Vámonos de aquí Vámonos de aquí Uy, uy, uy Atención Atención Uno más Uno más ¡Uh! Racha de cuatro Racha de cuatro No, 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 no No, 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 no Déjame, déjame Ey, 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 ey Ey, ey, relájate, relájate Siento que aquí me dispara Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Atención Atención Ven, acércate, acércate, acércate Ahí viene, ahí viene, ahí viene Esa hora, esa hora o nunca Esa hora o nunca Ven acá, ven acá ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¡Hijo! No, 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 no Racha de cuatro Vale, chicos Soy malísimo Soy malísimo en verdad con esto Estoy frustrado Aunque la partida no pinta nada mal, eh Vamos, vamos bien Vamos bien Jamás quería ganar la partida Por lo menos hacer Algo por mi equipo con esto Y aquí lo tenemos Bien Vamos por un poquito más Espero hacer alguna más Venga, tranquilo Tranquilo que el All-Star ya me vio Uy, uy Tranquilo que el All-Star ya me vio Vale Eres mío Eres mío Eres mío ¿Cómo no? Ven acá, campeón Ven acá, campeón Bien 48 Terminé final y todo eso Eh, nueve bajitas Nueve bajitas Increíble en verdad Nueve bajas para mí Con una planta que jamás quería hacer Ni dos Ahí lo tenemos Uff, terminamos con casi 640 mil monedas Para aquellos que lo recuerdan Ayer tenía 470 mil Y bueno, estuve jugándole bastantes horitas Esta madrugada le eché Eh, bastantes horitas Como algún día lo llegaba a hacer Y nada, retomé bastante lo que fue de moneditas Así que chicos, espero de verdad Lo hayan disfrutado No olviden comentarme aquí en la parte de abajo Que les pareció este video Darle like, agregarle a favoritos Si fue completamente de su agrado Igualmente no olviden suscribirse a este canal Recuerden que nuestras redes sociales Las van a dejar justamente aquí debajo En la descripción de este video Cuenta de Twitter Mi página de Facebook Es importante igualmente que se unan Así que chicos, en este momento Yo ya me despido Pásenlo muy bien De quien quiera que estén Y nada, recuerden que yo los estaré viendo Hasta en un próximo video Nos vemos después Adiós Adiós